Centrales de autobuses más grandes de México La terminal de autobuses de pasajeros de oriente, TAPU Es de las centrales más icónicas del país debido a su forma circular Su diseño ha demostrado una gran eficiencia Para organizar entradas y salidas TAPU es de las más bonitas del país La central de autobuses de pasajeros de Puebla, TAPU Ofrece salidas a casi todas las ciudades de México La TAPU se extiende casi por 17 hectáreas La terminal de autobuses de Querétaro Es un edificio en forma de herradura Se divide en tres zonas de abordaje Denominadas edificio A, B y C En esta terminal podemos encontrar líneas como Primera Plus ETN Omnibus de México Pegaso Entre otras La nueva central de Guadalajara Es la máximo más extensa en terreno Aproximadamente 30 hectáreas Tomando en cuenta sus 7 módulos Su peculiaridad De tener 7 módulos Independientes Permite que cada grupo transportista Le dé algo propio a su zona En el módulo 1 Hay líneas como Primera Plus Coordinado En el 2 Nos encontramos con ETN Turistar Sur de Jalisco En el 6 Omnibus De México